Yo tenía muchos problemas con la resequedad en mi cabello. Tengo ya un tiempo utilizando el muchachón, aproximadamente dos meses. La verdad es que me tiene muy feliz, me tiene muy contento porque es un shampoo que me ha hecho esta sensación como de que es manejable. Por supuesto ha hecho no solo que disminuya la resequedad en mi cabello y le da esta sensación de que está mucho mejor hidratado, cuida la forma de mis chinos y es algo que me tiene muy contento y por eso es que también lo he seguido utilizando durante estos meses.